Música Allá por la Patagüilla Qué lindo se ve el puerto Nos vinimos con Loica Por la fe y por San Pedro Llegamos a Nito y Che Todos contentos Nos vinimos con Loica Por la fe y por San Pedro Llegamos a Nito y Che Saliendo de Meliquichar Saliendo de Meliquichar Pasamos a Fernando Allá por la Patagüilla Qué lindo se ve el puerto Nos vinimos con Loica Por la fe y por San Pedro Llegamos a Nito y Che Todos contentos Todos contentos Gracias.